¡Hey! ¿Qué onda amigas, amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una Barbie que está súper bonita, está súper padre. Es la Barbie Superstar de este año 2022 y yo sé que si les encanta Barbie, al igual que a mí o más que a mí, les va a gustar mucho. ¿Me acompañan a verla? Y bueno, chicas, chicos, aquí tenemos esta padrísima Barbie Superstar de este año 2022. Como pueden ver, está todavía dentro de su caja, pero la verdad es que está súper bonita porque hace referencia a la Barbie de 1977. El biste es transparente y vemos a la muñeca perfectamente, ¿no? La ropa, la carita, el cabello, vean, se ve súper bonita. Aquí dice Barbie Superstar, Barbie Signature y la imagen, el dibujo, la caricatura de Barbie. Aquí dice 1977, recordemos que es una Barbie Repro y a mí me encantan las Barbie Repro, ¿saben? O sea, soy fan, 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 fan y me encantaría que sacaran de absolutamente todas. Pero vean, ahora le tocó a esta niña. ¿Cómo la ven? La verdad es que sí se ve muy, pues muy elegante, ¿no? Muy elegante, muy al estilo Hollywood de aquellos años. Vean la carita. Se ve súper bonita la carita. Me encanta la carita de esta Barbie. Ahí está. Bueno, la caja es color rosa y vemos que adentro, pues, es color azul y trae una estrella con blanco, ¿no? O sea, dibujada con unas líneas blancas. Le damos la vuelta. Dice Superstar Barbie y la imagen de la Barbie. Aquí está. Ahí. Ahí está. Y así luce por la parte atrás la caja de esta muñeca. Viene una pequeña descripción en varios idiomas. Además, vemos aquí igual el dibujo de Barbie, pero digamos, ya lo vemos de pies a cabeza. Ya le vemos los pies. No solamente la parte de la cintura hacia arriba. Aquí está el dibujo. Y en español, obviamente, también trae una traducción. Y dice, con esta hermosa voz que tengo. En 1977, Barbie entró por la puerta grande en la deslumbrante era de las superestrellas, asombrando a los fans con glamurosos conjuntos y peinados. Esta muñeca rinde homenaje a Barbie Superstar con uno de sus looks más llamativos de la época. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Y eso viene en muchísimos idiomas. Le damos la vuelta. Igual aquí, pues, color rosa, estrellitas. No sé si le alcanzan, porque acá hay estrellitas. La imagen de Barbie. ¿Y qué onda? Pues, obviamente, la tenemos que destapar para verla mucho más a detalle. Porque, la neta, es que sí se ve súper bonita. Tiene un rostro bastante bonito. Bastante, bastante bonito. No sé ustedes qué opinan a mi gauche. Pero, ¿me acompañan a abrirla? Y bueno, chicas, chicos. Aquí tenemos esta hermosa Barbie. ¡Sí! Como pueden ver, tiene unos ojos padrísimos en color azul. Un color azul bastante fuerte, ¿no? Tiene los ojos de color azul. Los párpados también los tiene maquillados en color azul. Está sonriendo, tiene la boquita abierta. Y los labios los tiene pintados en color rosa. Un rosa bastante bonito. Y vean lo que les digo. Esta cara de esta Barbie me gusta mucho. Su carita se me hace muy, muy tierna. Súper clásica, ¿no? Me encanta esta nena. Y vemos que tiene las mejillitas rosaditas. Bastante rosaditas. No sé si lo alcanzan a notar. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Ustedes qué opinan a mi gauche? La ceja ahí, pues, gorita, rubia. Vemos que trae aretitos, que son estas perlitas transparentes. Y, bueno, pues, ya saben, es Barbie, rubia. Tiene el cabello, por supuesto, rubio. Está guapa. Su cabello. Como pueden ver, está peinada, pues, literal, con una línea de este lado. Y el pelo hacia acá. Hacia acá. Y recogido por la parte de atrás, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Les gusta o no tanto? La nariz de ella me encanta también, ¿eh? O sea, de una nariz muy finita. Vean, qué bonito. Qué bonita Barbie. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Les gusta o no tanto? Ahora vamos a ver su vestuario. Ya sé, ya me enamoré de su cara. Su vestuario. Pues, bueno, es completamente en color rosa. Trae su estolita, que es esta, en color rosa. Bastante bonita. Vemos que trae un collarcito acá. Igual, transparentón. Una piedrita aquí. Su collarcito. La estola. Y un vestido bastante bonito, ¿no? Bastante elegante. Y entallado. Se le ve padrísimo a ella. ¿Cómo la ven? Su vestidito. Me gusta. Porque, pues, es un color rosa fuerte o fuchsia. Que más bien es como un tipo fuchsia, ¿no? Y la verdad es que la ropita está bien hecha. No está rota. Ningún salido. Ningún salido, ¿eh? Ningún hilo salido. ¿No? O sea, vean. Vean, vean. Qué bonito vestido. Vamos a alzarle tantito acá, abajo. Para poderle ver las zapatillas. Y vean sus zapatillas. Sus zapatillas se ven súper bonitas. En color rosa también. O color fuchsia. Muy elegantes también las zapatillas. Son zapatillas abiertas. Y ahí están, amigos. ¿Cómo la ven? Las zapatillas de esta guapa. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Trae un anillo. Que el anillo hace juego con los aretes. Y el collarcito. Vean. Un anillo bastante clas. De hecho, la joyería que trae ella. El anillo. Y los aretes son bastante clásicos, ¿no? De esta Barbie. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Les gusta? ¿No tanto? Digan. Opinen. Comenten. Porfa. ¿Cómo ven a esta belleza? De Barbie. Ahí está. Qué padre se ve, ¿no? Bueno, yo creo que sí se ve súper. Súper bonita. Nos alejamos tantito. Para verla. Pues de pies. A cabeza. Y ahí está. ¿Cómo la ven? ¿Les late? ¿No tanto? ¿Les gustó esta Barbie o no? ¿Cómo la ven a mi gauche? Y en la parte de atrás. Pues viene pegada. Su certificado de autenticidad. Que comprueba que la muñeca es original. Auténtica. La verdad es que el certificado es bastante sencillo. Yo lo hubiera puesto en color rosa. Y la figura, la silueta o la cara de Barbie, ¿no? Estaría padrísimo. Pero bueno, es un... Pues bueno. Sí, es el certificado bien sencillo. Y aquí está la base. Que la base es blanca. Se ve padre también la base. Bueno, súper común, ¿no? O sea, súper... Pues como muchas Barbies traen su base en color blanca. Yo le hubiera puesto color rosa. Color fuchsia. Del mismo tono de su vestido, ¿no? Se hubiera visto padre. Y del otro lado. Pues tenemos la otra... Pues esta cosita. Que es parte de la base. Por si tú la vas a sacar de su caja. Ahí está. ¿Cómo la ven, amigos? Vean, qué bonito. Qué bonito. Algo que sí, ya se los dije que me encantó. Fue el rostro de esta niña. El rostro... Me gustó mucho. De esta muñeca. Pero... Ustedes... ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no tanto? Esta guapa Barbie. No trae absolutamente ningún accesorio. Más que, pues, la base. Y... Ya. Nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas, chicos, ¿cómo vieron esta padrísima Barbie Superstar? La verdad es que a mí me encantó muchísimo, sobre todo, ya saben, el rostro a mí me fascinó. Me gustó mucho el rostro de esta muñeca, se me hace súper bonita, súper guapa, muy elegante su carita y bueno, el vestido también. Aunque es de un solo color, la verdad es que el vestido se ve muy, muy elegante. Trae su estolita, trae sus tacones, su joyería que es los aretitos, el anillo y el collarcito. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve esta Barbie. La ropa está bien hecha, vaya, o sea, ¿me entienden? O sea, no está rota y los salidos, descocidos. La verdad es que no, está muy bien hecha esta muñeca. El peinado es sencillo, pero la verdad es que me gusta. Recordemos que, pues, es una Barbie Repro, que, pues, hace referencia a esa Barbie que salió la Barbie Superstar, pero ahora en esta guapa niña que es una Barbie Repro de este año 2022. Recordemos que primero sacaron a Christy de la igual de Superstar, Barbie Superstar, pero esta, pues, sí es Barbie, ¿no? Porque la otra es Christy y esta sí es Barbie. Sí, es un cuerpo rígido, pues, como lo eran en aquellos años, por eso no es una Barbie articulada ni nada por el estilo. No trae absolutamente ningún accesorio más que la base, por si tú la vas a sacar de la caja. Pues, bueno, tu base, ahí está contigo, ¿verdad? Para que la pongas sobre la base, la base es en color blanca. Yo la hubiera puesto de este mismo tono de su vestido, en color rosa, fuchsia. Hubiera estado padre, pero la verdad es que, no, un detallito ahí. Sí, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no tanto esta Barbie? La verdad es que está súper padre esta muñeca. Ya saben, ya se los dije, yo amo a las Barbies Repro porque, pues, sí. Por ejemplo, a mí no me tocó esta Barbie, ¿no? O sea, yo no nací en el 77, todavía ni nacía. Entonces, me encanta que, pues, Barbie y Mattel saquen reediciones de sus Barbies súper icónicas de antaño, ¿no? Entonces, yo amo, amo, amo a las Barbies Repro. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les late? ¿No tanto? Está súper bonita, muy bonita. Yo no la voy a sacar de caja todavía. Bueno, ya está fuera de caja, pero vaya, ¿me entienden? ¿Pueden despegarla de caja? Todavía no lo voy a hacer. Me gusta cómo se ve dentro de su caja. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta niña o no tanto? La verdad es que está súper, súper bonita. Y aparte el vestidito, les digo, se me hace muy, muy elegante. Si ustedes lo pudieran tocar. Está tan suavecito y lisito. Que sí, te transmite a esa época de Hollywood de las mujeres, ¿no? Guapas, sexys, bonitas, pero a la vez con clase y elegancia. ¿Tú qué opinas? ¿Te late o no tanto esta hermosa Barbie Superstar? Bueno, chicas, chicos, oigan, pues, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Darle like al video, compartir el video, dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta pieza de Barbie? Cuatro, muy importante, porfa, suscríbete a este canal si aún no estás suscrito. Y a de paso, pica la campana porque así vas a activar las notificaciones. Y te va a avisar cada vez que yo subo un nuevo video a este canal, porfa. No seas mala onda, ni gacha, ni gacho. También, si quieres y puedes, me puedes seguir en mis otras redes sociales. Como Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Principalmente sígueme aquí en YouTube. Suscríbete y pica la campana. Y en TikTok e Instagram tengo dos cuentas de TikTok y dos cuentas de Instagram. Una es súper personal, destacar este cuerpo, esta belleza. Mucha babosada, mucha tontería. Y la otra está enfocada a puros juguetes. Así que sígueme en mis dos cuentas de TikTok y mis dos cuentas de Instagram. También si lo quieres hacer en Facebook, Twitter, adelante. Todos los links de mis redes sociales te van a aparecer aquí abajito en la caja de descripción. Así que pícale ese link porque te va a llevar directo a mis perfiles. Así que sígueme, porfa, no seas mala onda. También me vas a ayudar muchísimo si le das like a este video porque eso me va a ayudar a saber si te gustó. Este video te llamó la atención o te estoy enseñando algo nuevo. Espero que si te haya gustado, porfa, dale like porque voy a seguir haciendo videos de, pues, mis juguetes, ¿verdad? Todo lo que colecciono. Y te van a aparecer unos pequeños recuadros o ventanas. A esos pequeños recuadros o ventanas pícales porque te va a llevar al demás contenido que tengo. Como muchas Barbies, Funkos, Monster High, muñecas de terror, muñecos de terror, muñecos Chucky. Y, este, una gran cantidad de juguetes que colecciono y a los cuales les he hecho video que te van a llamar la atención y te van a gustar. Pero si a ti te gusta Barbie, al igual que a mí o más que a mí, te voy a dejar en una de esas ventanas o recuadros todos los videos de los que he hecho de Barbie. Una lista de todos mis videos de Barbie. Así que pícale a esa lista porque, pues, bueno, ahí tienes para, pues, echarte un maratón con Toy Palomitas y refresco. Porque tengo varios videos que he hecho de las Barbies que colecciono. Y es lo que no he hecho de todas las que tengo, ¿eh? Porque si no, bueno, nunca acabaría. Nunca acabaría. ¡Tiene demasiadas! Pero, espero que sí te haya gustado esta Barbie y que veas esa lista de Barbie. Ahora sí, dicha toda esta información que cura, información importante que se tenía que decir, y ya la dije, esta hermosa Barbie y yo, les mandamos muchos besos, abrazos a papachos donde ustedes se los quieran poner. Y recuerden que, nos vemos la próxima. Bye.